La Expedición Cuarta de la Siberiada es el momento en el cual se acaba de asentar la fórmula de estos relatos. También es probablemente el relato de todo libro que tiene el título más horriblemente largo. Concretamente, Expedición Cuarta o Cómo Trun se sirvió de un Mujerotron para liberar al Príncipe Fantártico de las torturas del amor y cómo luego tuvo que usarse un lanzanillos, es un relato de ciencia ficción publicado por primera vez en 1968 y escrito por Stanislav Len. Me parece curioso cómo cada vez me está gustando más la Siberiada. Es como que el libro, aunque tiene destellos de genialidad desde prácticamente las primeras páginas, tiene un estilo peculiar al que tienes que acostumbrarte primero. Tardas un poco en acerte al ritmo y al propio estilo en el que están escritas estas fábulas. Aparte, últimamente estoy leyendo mucha ciencia ficción de Europa del Este. El otro día, misamente, terminé de leer Qué difícil es ser Dios, de Boris y Arkady Strugaski. Y me estoy dando cuenta de muchos detalles de este tipo de ciencia ficción que no había visto hasta ahora. Por ejemplo, dentro de este tipo de historias, es casi tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Aunque esto es bastante más intenso en los Strugaski que en Len. Pero bueno, vamos a ver de qué va la cuarta expedición. Como de costumbre, si queréis ahorrar los spoilers, podéis ir hasta esta parte del vídeo. Como Trull se sirvió de un Mujerotron para liberar al Príncipe Pantártico de las torturas del amor y luego tuvo que utilizarse un lanzaniños, nos cuenta la historia de cómo Trull fue contratado por el rey de un planeta para curar a su hijo de la tristeza derivada de un amor no realizado. Cuando van a contratar a Trull, él no está muy convencido de que este sea un problema adecuado para alguien como él, para un ingeniero, pero al final acaba aceptando un poco a regañadientes. Para curar las penas del Príncipe, Trull diseña un Mujerotron, o lo que es lo mismo, un Erotor con Retroacción. Una máquina que otorga al usuario una muestra de todos los encantos, voluptuosidades, abrazos, besos, suspiros y encantos del amor, todo a la vez. Imaginaros, la máquina tiene una fuerza inicial de 40 Mbps, con un rendimiento efectivo del 96% y varios kilocupidos de potencia. Después de las pruebas, el Mujerotron tenía una efectividad increíble. El 98% de todos los usuarios acababan con todas sus necesidades amorosas satisfechas. No obstante, aunque el Príncipe pasa varias horas dentro del Mujerotron, al salir lo primero que dice es el nombre de su armada, la Princesa Armandina. Su amor es tan profundo y sincero que no hay máquina que lo regle. Y al no poder satisfacer sus necesidades mediante el Mujerotron, Trull llega a la conclusión de que el problema es que el padre de la Princesa Armandina, un emperador de otro país del mismo planeta, no permite que los dos enamorados se casen por una rivalidad que tiene con el rey, con el padre del Príncipe Pantártico. Entonces, Trull idea otra solución. Construye varias catapultas que lanzan niños. Un pequeño inciso. En la Siberiada, todos los personajes, aunque no lo parezcan, son robots. Y de ahí que aparezcan cosas como una máquina que lanza niños. Porque literalmente pueden fabricar niños robots para lanzarlos. Una vez fabricados, los lanzaniños los sitúan alrededor del país de la Princesa Armandina y comienzan a lanzar niños al unísono. La población de niños en el país del emperador aumenta tanto, tan rápido, que llega un momento en el cual al emperador no le queda más que ceder y permitir que se casen el Príncipe Pantártico y la Princesa Armandina. Cumplido su trabajo, Trull es despedido con todos los honores y simplemente vuelve a su casa. La cuarta expedición sigue con la fórmula estándar de la Siberiada de intentar solucionar problemas humanos con métodos tecnológicos. En este caso, problemas de amor. Creo que este enfoque tan absurdo tiene que ver con que todos los personajes de la Siberiada sean robots. Es como que a los robots siempre se les ocurre la solución más técnica, la solución más cercana a la ingeniería. Aunque yo creo que en el fondo a todos nos gustaría ser así, aunque sea solo de vez en cuando. Qué guay podría ser solucionar cosas como el desamor a través de una máquina, ¿no os parece? Cuanto más avanzo en la Siberiada, más seguro estoy de que todos los relatos de este libro, o al menos casi todos los relatos, son una crítica a la ciencia ficción dura, o al menos a la ciencia ficción dura de los años 40 y 50. Que en mi opinión es ciencia ficción dura entre comillas. Yo soy de los que opina que las historias de autores como Asimov, o Heinlein, o Arthur C. Clarke, en realidad no son tan tan de ciencia ficción dura, especialmente si la comparamos con autores de ciencia ficción dura posteriores de los 80 y los 90. Pero el caso, relatos como la Cuarta Expedición se ríen de la idea de que la ciencia acabará por resolver todos los problemas. Si tuviese que resumir este relato en una frase, probablemente sería algo como... ¿Puede un ingeniero solucionar el desamor? Porque en este relato además vemos como los robots constructores son esencialmente ingenieros más que científicos. Sobre todo Trull, que bueno, también ya en esta parte del libro se deja claro que es el verdadero protagonista de la Siberiada. Clapauzio es más bien un personaje auxiliar a Trull. Pero bueno, el caso es que son ingenieros. Dependiendo del relato puede ser un tipo u otro de ingeniero, pero esencialmente son ingenieros. Incluso utiliza una técnica que los ingenieros hoy en día siguen utilizando para averiguar el origen de un problema, que es la técnica de los 5 porqués. Consiste en preguntarte el porqué de un problema y el porqué de ese porqué hasta llegar a la raíz, al origen de ese problema y a lo que tienes que cambiar. En este relato, concretamente, el problema es que el Príncipe Pantártico está triste. ¿Por qué está triste? Porque no ve resueltas sus necesidades amorosas. Aquí es donde Trull para por primera vez para intentar solucionar esto. Pero fracasa y por lo tanto sigue planteándose el porqué. ¿Por qué las necesidades amorosas del Príncipe Pantártico no están cubiertas? Porque no puede casarse con la Princesa Armandina. Trull se plantea solucionar este porqué, pero llega a la conclusión de que fracasaría y por lo tanto decide pasar al siguiente. ¿Por qué no puede casarse con la Princesa Armandina? Porque su padre no quiere permitir esa boda. ¿Y por qué no quiere permitir esa boda? Pues porque mantiene una rebelidad con el padre de Pantártico. Es aquí, en el cuarto porqué, donde Trull encuentra la raíz del problema que puede solucionar. Y por ello acaba por diseñar una máquina que soluciona el problema de una manera bastante surrealista. Todo esto, yo creo, es una de las razones de que La Siberiada sea uno de los mejores libros de relatos de la historia. A pesar de que critica muy muy duramente a la ciencia ficción dura, en ningún momento renuncia a sus postulados. No renuncia a hacer relatos basados en la ciencia o en la ingeniería. Porque al fin y al cabo, que otros lo hagan mal no justifica que tú no puedas hacerlo mejor. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. ¡Hola! Gracias por llegar hasta esta parte. Si te gustó este vídeo, te animo a que le des like, a que te suscribas y a que eches un ojo a mi canal. A ver si tengo algún otro vídeo que te gusta. Esta es la sección en la que respondo a preguntas que me dejan en los comentarios. Así que, vamos a ver qué preguntas tenemos hoy. ¿De dónde sacas esas piezas de Lofi que hay de fondo? Pues, de YouTube. Sigo a un montón de canales que sencillamente se dedican a subir ese tipo de música. Como por ejemplo, Stacey Asfog o Ryan Celsius o College Music o Chill Cow. Además, la mayoría de los DJs de los productores que hacen ese tipo de música la suben a YouTube de forma libre. Así que, puedes usarla en vídeos como este y sin tener ningún problema con el copyright. ¿Qué libro recomendarías para introducirse en el ciberpunk? Pues, sencillamente, Neuromante. Neuromante no es una novela fácil de leer en algunos momentos, pero es una gran novela. Y, en cierta manera, es la novela en la que se basa todo el ciberpunk posterior. Ya en el vídeo de Neuromante, digo que no es la primera obra de ciberpunk, pero sí que es la obra que acabó por definir al ciberpunk, por introducir al ciberpunk al gran público. Por otra parte, también cabe decir que quizás al ciberpunk puedes introducirte a través de otros formatos. Por ejemplo, Blade Runner, la película, es una manera genial de introducirte al ciberpunk y a lo que es la estética ciberpunk. Lo mismo con otras películas como Johnny Memónico o Días Extraños. E incluso algunos videojuegos como el System Shock y el System Shock 2. ¿Qué opinas de Brandon Sanderson como escritor de ciencia ficción? ¿Crees que un buen escritor de fantasía puede dar el salto a la ciencia ficción? Ya me preguntaron esto más veces y, bueno, siempre me parece una pregunta un poco comprometida porque yo no leí nada de Brandon Sanderson. Estoy seguro de que escribe muy bien y que tiene miles de fans por algo, pero no leí nada de él, así que tampoco puedo deciros mucho de Brandon Sanderson. De todas maneras, sí. Creo que cualquier escritor de fantasía, escritor o escritora de fantasía, podría pasarse a escribir ciencia ficción sin absolutamente ningún problema. No creo que la ciencia ficción sea algo muy distinto de la fantasía como para que pueda dar problemas a la hora de escribir una cosa u otra. De hecho, bueno, ya visteis que en Europa del Este tradicionalmente no existía una distinción clara entre ciencia ficción y fantasía. E incluso a día de hoy hay toda una corriente de escritores, los autores y autoras de la New Weird, que directamente niegan que exista una distinción clara entre los dos géneros y tienden a mezclarlos con naturalidad, como por otra parte yacían los escritores de los años 30, los escritores de la Weird Tales y de, bueno, del Pulp de esa época. Y bueno, esas son las preguntas por hoy. Si quieres hacerme una pregunta, déjamela en un comentario y, bueno, quizás aparezca en el siguiente vídeo. Y si no aparece en el siguiente vídeo, aparecerá dentro de dos. No te recibo 20.000 millones de preguntas, así que haz una pregunta tranquilo que la acabaré respondiendo. Y bueno, poco más que decir. ¡Hasta la próxima!